Bueno, bienvenides. Yo ahora, esta es la etapa en la que hablo un rato para que la gente se vaya sumando. Estamos en el vivo de Cantera, nuestro segundo vivo, donde estamos con Gave Sorosa, Agustina Rabasola y Nicolás Martín Pintos, que son directoras de Pixied y director de las IGIAS, respectivamente. Cantera es un nuevo ciclo de cortos del CSK, donde estamos dando por ahora pantalla virtual a cortometrajes realizados en el país. Jóvenes, todos somos jóvenes acá. Realizadores y realizadoras. Y bueno, esta edición de mayo tuvo que ver con el mes del trabajo, con pensar distintas aristas de lo que tiene que ver con el trabajo en la actualidad. Y así como la semana pasada vimos dos cortometrajes que tenían más que ver con la cuestión del territorio y los armados afectivos y el trabajo como organizador. Esta semana tenemos como dos aristas de debates muy contemporáneos sobre el trabajo, que son la feminización y las tareas de cuidado, y la alienación y la productividad llevada al extremo, como en el caso de Pixied. Así que, bueno, Pipi, podemos arrancar. ¿Quieren contar un poco, Agustina y Gave, cómo fue el proceso de producción de Pixied? ¿Quieres empezar vos, Gave, o cuento un poco? Bueno, Pixied lo hicimos en cinco años. O sea, ese fue todo el tiempo de producción total del corto. Desde que empezamos a armarlo con Agustina hasta que salió. Y bueno, tomó todo ese tiempo porque en el medio teníamos que trabajar y cubrir las necesidades básicas. No, bueno, y el corto lo seguíamos haciendo cuando no teníamos que laburar, cuando nos tomábamos vacaciones en nuestros laburos. Y bueno, metíamos jornadas de laburo de 15 días, por ahí 15 días seguidos. ¿No? 15 días, 3 semanas. Sí, sí. Esos eran los periodos, más o menos. O a veces eran dos fines de semana pegados. Pero sí, teníamos... Íbamos haciendo otra locación. Claro. Y cómo se... Para quienes no lo tenemos tan claro, ¿cómo hicieron toda la etapa de rodaje previa y después la cuestión de ir animando? ¿O cómo manejaban la continuidad con el actor? ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue bastante complicado, pero sí, íbamos como que hacíamos una pequeña... Una pequeña, no, una preproducción por cada rodaje, o sea, por cada momento en que deseamos, bueno, ahora de tal a tal fecha vamos a rodar. Lo que contaba Gave es que lo que hicimos es dividir, digamos, todos esos ambientes de la casa. O sea, el corto transcurre básicamente en la rutina de un personaje de cuando se levanta y va a trabajar. Y todos esos ambientes de esa casa los dividimos en diferentes locaciones, digamos, por diferentes motivos tuvimos que vivirlos en diferentes locaciones. No fue una decisión estética, sino más bien productiva. Y bueno, y un poco gracias a la magia del cine manteníamos esa continuidad de espacios. Y bueno, lo mismo con el actor, que Gave se la pasaba como dos horas peinándolo y dejándolo perfecto para que no se note, digamos, el paso del tiempo. Sí, además Gave tenía el pelo largo. Sí, total. O sea, que se pasaba como dos horas peinándolo, haciendo todo un laburo como para que, nada, mantener esa continuidad, digamos. Igual hay algo real que es que a Pablo no le pasó el tiempo, porque nosotras hicimos el corto en cinco años y podría haber variado muchísimo la continuidad con él. Y sin embargo, no se nota eso. No. Bueno, creo que no se nota. No, y básicamente demoramos todo este tiempo porque la técnica que usamos para, o sea, la técnica se llama pixelation, que es una técnica dentro del stop motion. Es una animación cuadro a cuadro, foto por foto. Y básicamente el modo de producción es larguísimo. O sea, los tiempos de producción de un cortometraje de este estilo son los tiempos de producción de un largometraje, más o menos. Entonces, por eso esa cantidad de días de rodaje y por eso también tan extendido a lo largo del tiempo, digamos. Bueno, y Nicolás, el tuyo es como está en el otro extremo del abanico de posibilidades de producción. Es un documental que contanos un poco cómo fue el proceso. Bueno, contextualizo un poco. El documental lo hicimos en el año 2018 con Paloma Morales y Nicolás Bossi en el marco de la carrera de diseño de imagen y sonido en la UBA. Ese año, en Proyecto Audiovisual 2, básicamente se trata de hacer diferentes modalidades de documentales. Te van dando desde observacional, footage, ensayos, hay millones. Y este particularmente tenía que ver con entrevista y escenificación. Entonces, puntualmente nos centramos en esa premisa y a partir de ahí empezamos a explorar varias posibilidades y surgió esto de los arreglos transitorios. Entonces, creo que fue la primera opción que encontramos. La gente muy cálida también nos permitió hacer de todo. Descubrimos muchas cosas en la preproducción, sobre todo con el tema del entendimiento del espacio, de lo que era. Porque hay una cuestión que no muchos saben lo que pasa detrás de escena de esos lugares. O sea, generalmente la gente va, una pareja, y no mucho más que eso, digamos. Todo el trasfondo, todo el detrás de escena, incluso no solamente lo que tiene que ver con las empleadas de limpieza, sino que lo que tiene que ver con el mostrador, desde dónde te atienden. Tampoco está muy claro quién te atiende, cómo es. Entonces, hay muchos misterios que nosotros fuimos develando en la preproducción y que terminó derivando en que nos interesáramos en centrar la idea en las empleadas de limpieza. En Beatriz, en Susana y en Daniela, que son las entrevistadas. Bueno, y esencialmente lo que fue el rodaje fue una producción de casi 20 horas. Fue una sola jornada demencial, pero genial. Básicamente empezamos, creo que fue un martes, alrededor de las 1 de la tarde, más o menos 1 o 2 de la tarde, y nos quedamos hasta las 8 de la mañana del otro día. Porque lo que pasaba... No, ¿eso es un turno de trabajo de ellas? No, 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 no. Iban variando porque hay, o sea, son 3 entrevistadas. Beatriz no está en el mismo turno que Susana y Daniela, porque se van intercambiando. Pero la cuestión es que el trabajo es tan dinámico que nosotros teníamos que estar adaptados técnicamente también a lo que estaba sucediendo. Porque teníamos que tener gripería y cámaras que fuesen medianamente livianas, porque cuando ellas tenían que salir a acomodar una habitación o hacer determinada actividad, nosotros teníamos que seguirlas de forma inmediata. Entonces, indefectiblemente teníamos que planificar un rodaje que fuese así de dinámico. Bien, bueno, yo sé que ustedes han visto unes y otres los cortos cruzados, así que si quieren, tienen 5 minutos para charlar. Bueno, me parece súper interesante el corto de Nicolás, esto que se relaciona mucho con nuestro corto, que es esta cosa mecánica ya, o sea, cuando empieza, ella dice algo así como, como ya al principio me daba asco, después como que ya está, como ese acostumbramiento, esa cosa rutinaria de tener que hacerlo ya, ni pensar, como que, bueno, ya las cosas suceden mecánicamente, digamos, como bueno, listo, como lo que le pasa a una persona que se aliena en el trabajo, de, bueno, listo, tengo que hacer esto, lo hago, no pienso demasiado, cumplí un horario. Me parecía súper interesante eso, como que ahora encima se están como poniendo justo en jaque, ¿no? Como todas estas cosas así como del sistema, por ejemplo, los horarios, esto, trabajar 8, 9 horas, dormir 6, 7, en el mejor de los casos, como que, no sé, justo, no sé, esto no lo vivimos, y de repente la cuarentena te pone, no sé, un día no sabemos si estamos a lunes o si estamos a miércoles, pero, no sé, yo pienso que, listo, podemos funcionar bien, se tiene que, o sea, se tiene que volver sobre estas cosas del trabajo, me parece, sobre estas cosas que están preestablecidas, trabajar, trabajar, todo como, como eso. Yo creo que lo que sucede con la cuarentena y el trabajo, que también se relaciona con nuestros cortos, porque, o sea, yo creo que el mundo objetual o espacial de lo que son los trabajadores los van formando en torno a cuántas máscaras van a decidir utilizar. Entonces, ponele, en su corto este tipo está más centrado en lo que tiene que ver con el mundo objetual, ¿no? Cada uno de los objetos incluso lo empiezan a controlar y él se peina o hace determinado ritual para salir. En cambio, ahora con la cuarentena, fíjate que estamos, es en casa, ¿entendés? Entonces, todo eso también se pone en jaque. Mismo el espacio o los objetos que vamos a estar usando o determinadas, que son máscaras, se puede decir, o maquillaje que utilizamos para salir afuera, también está como medio puesto en decir, ¿qué es lo que va a pasar con eso? ¿Entendés? Y también, ¿qué es lo que va a pasar a futuro cuando se termine temáticamente? O sea, ¿cómo se va a afrontar eso? Porque es algo que no había pasado anteriormente. Entonces, que eso genera como algunas preguntas o dudas con respecto a esa cuestión. Sí, hay algo interesante que en los dos cortos, el mundo del trabajo, bueno, ni hablar de esto que decís, es afuera, pero además, toda esta relación de la afuera hacia los cuerpos, digamos, sostiene estas jerarquías, ¿no? Y ahora estamos en un momento donde somos quienes trabajamos, además tenemos los medios de producción, tenemos todo y seguimos vendiendo nuestra fuerza de trabajo, pero como que hay algo ahí que se recontra, puso en crisis con el teletrabajo y que no sé qué pasaría con sus personajes en ese contexto. Es que el video el resto no sería adaptado a teletrabajo, básicamente, sería muy difícil, a menos que busques una manera de limpiar el sexo virtual, pero ya es que eso es bastante complejo. Bueno, vale. A ver cómo hacerlo. Y nuestro trabajo también de audiovisual, por momentos es difícil de concebir, a veces, si no es fuera de nuestro hogar, digamos, es como que también está un poco puesto en jaque de qué manera vamos a salir a filmar a partir de ahora. Hay un montón de producciones que se pueden seguir haciendo desde casa, obviamente, pero hay muchas otras que no. Entonces, bueno, ahora es como un momento bastante de incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar después y de qué manera vamos a salir a filmar. Hay como que, bueno, se están repensando miles de variantes y de repente se ven un montón de producciones y de contenidos hechos desde casa, pero bueno, después hay toda una fuerza laboral que subsiste básicamente de salir a filmar y de producir y, bueno, nada, en este momento nos tenemos que quedar en casa, pero bueno, nos preguntamos un montón de cosas. ¿Están pudiendo aprovechar y como engancharse con este tiempo de quietud para pensar dado que no podemos producir de hecho o no? Sí, absolutamente. Sí, sí, sí. Y uno trata, va, yo trato de aprovechar este tiempo para seguir produciendo de alguna manera, o sea, digamos, entre, digamos, entre los proyectos laborales y los proyectos personales que son los que básicamente siempre trato de conjugar, en este momento estoy como tratando de trabajar en mi proyecto personal porque el laboral básicamente está suspendido, entonces, digamos, me dio, básicamente me está dando tiempo para seguir elaborando ese proyecto personal, tiempo que no tenemos cuando tal vez estamos metidos en una lógica laboral de todos los días y bueno, y aprovecharnos, sí, sin dudas, desde casa proyectando lo que se viene, digamos, sí. Bueno, yo voy a hacer un paréntesis para contarle a la gente que nos está viendo que pueden hacer preguntas para los realizadores, todas las que quieran y que yo las voy a ir leyendo para que les contesten. Bueno, tratando de retomar mientras llegan los mensajes, me preguntaba un poco sobre este personaje que ustedes no le dicen Pixie, como le digo yo, nada, ¿cómo entienden ustedes cuando se desata el conflicto que representa? El conflicto con los objetos, de hecho. Es un químico, o sea, cuando es, digamos, justamente un poco de esto, ¿no? Cuando de repente hay un quiebre, no sé, yo pensaba, ni Agos ni yo nos imaginamos jamás, bueno, nadie, una pandemia, un contexto así, pero de repente vemos el corto y, bueno, ahí habla un poco de eso y cómo de repente se caen los esquemas o se caen el sistema de cosas o se ponen en jaque esas cosas y el personaje de alguna manera quiere escaparse o quiere salir, bueno, un poco eso es como lo que representa y como lo que me parece re loco que esté pasando ahora mismo. Sí, totalmente. Nicolás, vos, en el hotel ¿tuvieron algún abordaje que incluyera más aristas de lo que sucede dentro de un hotel de alojamiento o decidieron esta focalización enseguida? cuando nosotros empezamos en la preproducción o sea, teníamos idea al principio de empezar a incluir un poco el tema de la clientela o mismo esto que te decía que es lo más llamativo apenas empiezas a entrar que está como la recepcionista y que les habla a las parejas ya el mundo de las parejas digamos es todo un universo aparte que es muy amplio porque sigue habiendo también una reivindicación muy fuerte del hombre que va adelante viste y paga y la mujer se queda atrás eso lo vimos muchas veces o sea, hay cosas de esas que siguen pasando pero me parece que ampliaba mucho el espectro de lo que nosotros estábamos buscando entonces tuvimos que hacer un recorto una segmentación y empezar a centrarnos puntualmente en las entradas de limpieza y sobre todo también manteniendo como una lógica de lo que pasaba en los telos digamos porque si nosotros empezamos a mostrar todo en la lógica de la rueda transitorio y más poniéndonos en el punto de vista de ellas es que la mayoría de las cosas que suceden ahí o de las personas que acceden ahí la idea es que no se vean o sea, incluso ellas nos pedían eso en el rodaje cuando estábamos a veces nos quedábamos entre medio de la escalera cuando salía una pareja nos escondíamos nos frenábamos para que no para no causar algún tipo de problema mientras rodábamos pero además como para también mantener un poco ese espíritu de estar con ellas y entrar en esa dinámica de no cruzarnos con los con los clientes que sean como fantasmas digamos entonces un poco nosotros planteamos toda la estructura del programotraje ya sea técnicamente como ideológicamente y y estéticamente para que todo lo que sea ajeno a ellas fuera algo invisible ¿entendés? o algo que sucede detrás del límite de las puertas o algo que está ahí como flotando entonces me parece que el aura del cortometraje es un poco eso es algo que está siempre pujando por entrar o por meterse pero aparece desde un punto de vista externo o paranormal es muy bueno porque es como que si ellas para el cliente normal de un teló ellas son las fantasmas o las invisibles es como que se dio la contraposición al revés es que era una cuestión de punto de vista o sea nosotros teníamos que tomar la decisión cuando empezamos a ir en el aparte o sea te digo la verdad nosotros cuando fuimos y estábamos armándolo que fuimos varias veces antes de empezar a rodar ellas fueron nuestras guías en el lugar o sea tanto Beatriz como Susana como Daniela fueron las que nos mostraron todo como funcionó como era la maquinaria del lugar entonces donde ellas descansaban en la parte de abajo cuando sonaba se retira habitación número 302 ir corriendo con ellas y ver qué es lo que pasa entonces entrar y ver la habitación tal y como estaba sin ningún tipo de filtro y eso bueno a veces hay material que era un poco más crudo que me parece que no no hacía la idea entonces fue descartado digamos el documental tiene esto de que el montaje te permite también diferenciar y fragmentar muchas cosas decir quiero esto quiero esto esto responde a la premisa esto no y bueno es un poco lo que hicimos acá fue un poco este ejercicio en relación a lo formal esta cuestión como de género que tiene el cortometraje era una inquietud del equipo que pudieron aplicar al documental digamos además del tema cómo apareció esta idea de forma bueno bueno nosotros en verdad veníamos laburando o sea como al principio el ejercicio este que nos habían dado en la facultad tenía que ver con entrevista y escenificación obviamente que esas dos palabras abarcan muchísimo es muy gigante entrevista y escenificación cómo lo puedes abordar a nosotros particularmente con Nicolás Boz y con Paloma Morales nos gusta trabajar lo que tiene que ver con la escenificación de una manera particular como te decía entendiendo el espacio o sea haciendo que el espacio de donde estemos sea más como una consecuencia observacional de lo que va a pasar en el cortometraje entonces cuando nosotros fuimos en la preproducción nos dimos cuenta que había cosas con Boz y el director de fotografía nos dimos cuenta que había cosas que podíamos aprovechar desde la fuga de los pasillos hasta las luces los claros oscuros entonces empezamos a trabajar con angulares empezamos a decidir lentes a decidir iluminaciones a decidir gripería cámara flotante y todo eso fue desembocando a la premisa principal que te contaba antes que tiene que ver con que todo el resto ajeno a ellas tenía que ser indefectiblemente fantasmagórico entonces para nosotros responder esa premisa tenía que haber una correspondencia técnica en todo eso entonces el género es algo que derivó casi sin que nos lo pusiéramos a pensar demasiado el tema del suspenso la cámara que avanza por entre los pasillos una cuestión sigilosa se iba dando y después bueno eso es lo que tuvo que ver con el rodaje y después respecto al diseño sonoro ya es otro mundo aparte porque bueno nos permitió jugar muchísimo toda la música que escuchan es música que suena en el telo o sea no es que nosotros fuimos a buscar un track especial para esto toda la música clásica que suena es uno de los canales que suena en el telo digamos hay tres canales que uno pertenecía creo que uno era rock el otro pop el otro reggaetón y el otro música clásica entonces nosotros dijimos a ella que por una cuestión de continuidad cuando entraran pusieran el canal de música clásica porque ya sabíamos que iba a sonar eso y todo lo que escuchan ahí es perteneciente a la música ambiental Pienso ahora que te escucho que hay una lógica que no había pensado antes que vincula como las dos focalizaciones de los dos cortos que es estar como mirando detrás justamente ¿no? como metidos como detrás del espejo Exactamente el tema es que el personaje de ellas el personaje de ellas en un momento se vuelve consciente y puede decidir sobre su futuro es el tema en nuestros personajes el espacio se los termina comiendo esa es la gran diferencia o sea más allá de que hay como una cuestión esperanzadora hacia el final que nos encargamos de que así sea hay una realidad y es que el espacio es en el documental y en la realidad o sea el espacio es la por sí solo las paredes están muy cargadas tiene como una historia muy pesada y bueno es un poco eso Sí, eso te iba a decir es como hay una atmósfera que se nota que es que es que todo lo que está todo lo que pase ahí adentro casi linda con lo turbio por momentos es como que no es no parece ser un espacio en donde digamos la gente va a recrearse sino que Bueno, por eso depende del punto de vista es como sí es como que lo que para mí ustedes tratan de transmitir es es algo un poco más denso digamos y para ellas también lo debe ser digamos más allá de que ahora están están digamos alienadas y metidas adentro de lo que es su trabajo de todos los días y que no sí y también ya les pasa por desaparecidos digamos en eso que decías algo de nada como que ellas caminan por la escalera y en un momento en esto de que son fantasmas ellas en un momento caminan por las escaleras y dicen bueno nada yo agacho la cabeza como que no miro o sea si sale alguien no lo miro pero son fantasmas hasta que de repente pasa algo como de repente una de las historias que cuenta ella que no sé que tiene que entrar a una habitación porque hay una situación particular y de repente nada dejan de ser invisibles o dejan de ser como fantasmas exactamente sí bueno ahí les mandaron un mimo a Pixiet diciendo que es excelente bueno y Nico vos viste también el corto de Gave y Agos que como te resultó como les resulta esto de pensarse como contemporáneos también en una camada de realizadores que están produciendo en paralelo aunque no se conozcan digamos son la época sí o sea a mí lo que tiene que ver con el corto puntualmente me llamó la atención me di cuenta del laburo que había detrás quería preguntar que ya lo aclararon lo de los 5 años bueno ya me respondí un poco la pregunta porque me imaginé que había una cantidad de tiempo infernal detrás de trabajo y bueno la continuidad y eso y también me llamó mucho la atención el diseño de arte sobre todo me gustó como esa iluminación medio sitcom que tenía que generaba como el contrapunto con todo lo que estaba pasando todo lo que es el diseño de arte me gustó muchísimo y quería sí más que nada saber cómo habían manejado el tema de los objetos iluminación el diseño en general y fue es algo que fuimos construyendo digamos decorado a decorado o sea hay como para mí una evolución en estos 5 años de proceso que es muy clara y creo que también es la evolución personal de nosotras realizadoras y bueno la foto la hizo Belenta que bueno que también ella trabaja siempre con nosotras y digamos tiene su impronta personal en la fotografía y para mí es un corto así es como un corto de evolución digamos en la cual se va anotando yo lo anoto claramente como fuimos pudiendo resolver pensar que fue un corto hecho sin recursos ni subsidios entonces fuimos resolviendo con lo que teníamos nosotras a mano y a medida que fue pasando el tiempo pudimos digamos disponer de esos recursos de mejor manera para mí como estéticamente hablando a modo casi de aprendizaje digamos y también hay otra cosa que es que bueno Vela incluida somos todos diseñadores de imagen y sonido y un poco está esta cosa de aprendemos a resolver entonces aprendemos con los recursos que tenemos a resolver y hacer como lo mejor posible y a buscar la mejor calidad con lo que hay lo que se puede si yo creo que ese es un poco el eje contemporáneo que preguntaba Samparo es un poco eso en el sentido de marcarlo más dentro de la realización más allá de que después un poco el cine responda como una cuestión media verticalista en un punto pero es enmarcarlo sencillamente dentro de la realización de tener una idea juntar determinada cantidad de personas y a partir de eso ir y llevarla adelante digamos los problemas se van a presentar eso está claro clarísimo pero bueno es cuestión de sortearlos y bueno me parece que un poco la generación nuestra generación va un poco más por ese camino que por otra Decís un camino como más transversal en la construcción del discurso Sí un poco eso y también desde el eje de la realización parece que el siglo pasado estaba más dentro de un marco de institucionalidad o de una dirección y después todo lo que viene hacia abajo me parece que lo que viene es como una conjunción de realizadores eso es lo que yo pienso es realizadores que se juntan y tienen una idea después obviamente que digo eso deriva obviamente en división de roles por una cuestión de practicidad pero evidentemente tiene que ver con juntar realizadores ¿Qué dicen de esto? Yo por un momento también pensé que tal vez estabas refiriéndote a digamos a producir de manera alternativa por lo cual para mí es muy bueno este espacio es importante porque de alguna manera visibiliza todos estos tipos de trabajos que no tienen digamos se meten por canales oficiales como festivales pero bueno pero después también necesitamos este tipo de espacios para poder difundir sobre todo los cortometrajes sobre todo cortometrajes digamos que que no tiene ningún tipo de vía un canal comercial digamos como para poder tener una difusión o una distribución entonces este tipo de espacios estos tipos de espacios son muy importantes digamos para el cortometraje y para los realizadores independientes que de alguna manera estamos tratando de de darnos a conocer y de poder seguir produciendo porque básicamente una un laburo te lleva a otro digamos porque nosotros hicimos esto ahora podemos hacer otra cosa y digamos es un motor que se sigue moviendo es una rueda que se sigue moviendo y un poco lo que decía Nico también lo que me parece es que es que hoy en día la tecnología hace que o sea la tecnología está al alcance de todos digamos todos podemos salir a a a filmar o a tratar de de hacer nuestros nuestros cortos y nuestras realizaciones pero de alguna manera si no hay espacios para poder difundirlos o si no hay algún tipo de ayuda o subsidio para poder seguir manteniéndose en la rueda es difícil y por eso está está bueno tener digamos el impulso pero siempre es necesario el apoyo por detrás digamos si no es imposible llega un momento en que en que ya no ya las energías decaen digamos si no si no están en este tipo de espacios o de ayudas digamos de poder filmar bueno no nos queda muchísimo tiempo hay yo tengo una pregunta más para hacerles y hay una pregunta de Matías Echega que pregunta me fue se acaba de mover que opinan de los tours virtuales e interactivos que le intriga porque hay tan pocas realizaciones 360 eso por un lado y yo por otro les quiero preguntar si pueden contarnos si piensa cómo piensa en el terreno del cortometraje en relación a la experimentación formal si sienten que tiene algún algún aprovechamiento específico en ese sentido ¿quieren hablar de lo? dale yo creo el cortometraje yo por lo por a veces por una cuestión de como decía de donde nos movemos o de lugares que exponen nuestros trabajos y demás a veces veo que los cortometrajes tienen con respecto a esto de la experimentación formal se atreven mucho más que los largometrajes obviamente que esto pasa porque a veces los largometrajes responden a otros intereses o cuestiones que están como por 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 arriba de eso pero el cortometraje es bastante interesante como para ver cuestiones de experimentación tanto ya sea formal de género millones de tópicos porque a veces se dan como cuestiones como más miselánicas en los cortometrajes y eso está es bastante interesante tenerlo en cuenta para cuando elegimos qué ver ahora que hay tanto para ver si en el caso de la animación también lo que tiene el cortometraje es que es el formato casi por excelencia los tiempos de la animación en algún punto para hacer un largometraje o piezas mucho más largas requieren muchísimo más tiempo muchísimo más dinero muchísimo más recursos y el cortometraje nada es digamos es el padre del largometraje digamos contar una historia muy cortita y que funcione muy bien bueno ¿tienen opinión formada sobre los tours 360 o por ahí? no no yo tampoco no conozco la técnica no digo muy bien a qué se refiere porque dijo algo también del ¿cómo era la pregunta? hay muy pocos sí tours virtual pregunta opiniones sobre los tours virtuales interactivos y pregunta por qué será que hay tan pacos producciones 360 supongo que se refiere a a la a la posibilidad de conocer museos remotamente como estamos viendo ahora o ese tipo de cosas no lo sé si Matías quiere hacer una aclaración si no claro pero no se refiere a cine digamos como videojuego a eso a eso no se refiere sino tours se está hablando no ah ok bueno creo que todavía está un poco fuera de las exploraciones habituales ¿no? que estamos haciendo tanto en FADU como en otras instituciones pero por ahí llega el futuro bueno vamos a ir cerrando ¿les quedó algo por decir que quieran compartir? no 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 muchas gracias por el espacio como dije anteriormente bueno sí bueno muchísimas gracias a ustedes y les contamos a quienes nos ven y a quienes nos vean después que los cortos que están en cantera que es este ciclo de cortos del CCK que va a tener una serie de programaciones mensuales y que estos están entre los primeros que ponemos a disposición del público se pueden ver a través de la página del CCK y todas sus redes incluido el canal de YouTube y que los vean los compartan si les gustan y ayuden a difundir las producciones de las nuevas camadas de realizadores así que bueno muchas gracias y los dejamos viendo gracias adiós muchas gracias chau chau gracias chau 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 Gracias.